Música 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 ¡Felicidades! Música 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 A$$$100 Música 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 Alcanzar que más mi vida me necesita Yo me enamoré de ti, no era la luz que tiene Si es un delito querer, no es como para volver No cueste almas saber que quedar Si te vengo, no es como para volver ¡Ay! ¡Qué más herales! ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Qué más! ¡Qué más musicales! ¡Qué bueno que están contentos bailando y disfrutando! Y que sigan las fiestas esta noche por acá en este hermoso lugar Y todos los bonitos estados de Bajajal Plas ¡A los muchachos que van a ver en el aire, por supuesto! ¡Un tema por ahí para que lo vayan, lo disfruten! ¡Y tomen la campana! ¡Yo soy el muchacho! ¡El muchacho alegre! ¡Achino! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!